amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y así empezamos las manualidades navideñas espero que sea de sagrado estar haciendo todo este mes de noviembre y diciembre estaré haciendo dos bonitas manualidades para la puerta de nuestro hogar así es que espero que sea de sagrado y si así es no se olvide de dejarme este bonito like compartirlo si les agradó acompáñenme a verlo material estrella de madera detrás de metal soga o yute brocha un pincel pega blanca pintura blanca de la preferencia que usted guste y el color que usted guste tres copos de nieve glitter o escarcha silver tres pinos máquina de silicona aquí ya tengo previamente listo ya la estrellita van a ver los siguientes procedimientos voy a proceder a pegar la palabra que dice welcome que quiere decir bienvenidos y es como que no welcome siguiente estaré procediendo a pegar los copos de nieve 1 2 y 3 y así es como están 1 2 y 3 siguiente estaré procediendo a poner la soga o yute y así es como quedó y les estaré poniendo un poquito de glitter alrededor y 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 así es como quedó espero que les guste tanto como a mí usted escoge el color yo este año estará haciendo blanco con silver usted escoge el color que hay variedades así es que acompáñenme a ver la finalización para la segunda opción estaremos haciendo una corona es una corona de todos los años que siempre ocupado ya ustedes han visto en otros vídeos cinta del color preferencia que usted guste aquí está el asito flores o ornamentos de navidad vinieron así yo los recorte y obviamente la maquinita de silicona que ya está lista previamente caliente para poder pegar nuestro trabajo y ustedes van a estar viendo todo el procedimiento estaré procediendo a poner el primer ornamento siguiente estaré poniendo el asito si es como quedó súper rápido fácil y sencillo de hacerlo acompáñenme a ver la finalización y y y y y y